Que el 26 el directorio entre en razón y vean que el daño que se está haciendo va a ser muy grande. Llanza en este momento se estaría disparando en los pies, así como están hoy día funcionando y respondiendo los agricultores, los trabajadores. En vísperas de lo que ocurra con el futuro de la planta Llanza, en la reunión de directorio del próximo 26 de julio, actores locales piden se anticipen escenarios adversos para Linares. El impacto en la actividad económica de la comuna puede generar más desempleo e incertidumbre en pequeños agricultores. Siempre hemos estado mirando de qué manera facilitarle y casi en la irresponsabilidad de facilitarle a las empresas grandes que vengan aquí a Linares a invertir. Sin embargo sabemos por historia que los únicos que dan trabajo serio y a largo plazo son las pequeñas empresas de Linares, de los empresarios de Linares. En este sentido, sea ahora o en dos años más, en un escenario de decrecimiento de la producción remolachera, se deben plantear alternativas de subsidios, indican reconversión o capacitaciones. Sí hay que irse preparando para este eventual cierre y cómo lo tenemos que ir preparando, en este caso el Estado, independiente del gobierno, preocuparse que existan a lo mejor otras tendencias en la parte agrícola. ¿En puntos crediticios para la recuperación? Cuenta regresiva en torno de planta Llanza en Linares, días claves en medio de anuncios de movilizaciones de trabajadores y gremios de transporte y remolacheros.